Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo Y pues bueno, el día de hoy estamos en Pixel Gun 3D, me parece que así se llama Y pues bueno, vamos a A tratar de ganar Estamos en el mapa de Voy a bajar un poquito el volumen Estamos en el mapa de Nooktown O por lo menos así se llama en Call of Duty Aquí no me acuerdo cómo se llama, no me fijé muy bien Y estoy notando que esto me va como un poquito Lagueado, un poquito así nomás En serio, esto me va Bastante lagueado Bueno, yo mejor me voy Esto me está yendo bastante lagueado Y a ver, voy a tratar de llegarles por la espalda Aunque si me dejara de laguear estaría genial A ver, aquí está uno Aquí está uno Lo mato, lo mato Perfecto, mato a uno Y por ahí estaba otro Le disparo, le disparo, le disparo Ahí está, perfecto Lo mato A ver, recargamos, recargamos Voy a ponerme el francotirador No, la pistola No, mejor Ya no tengo balas Sí, el francotirador va a estar bien Aquí voy a ponerme salud ¿Este de allá es compañero? No estoy muy seguro A ver, ahí estoy viendo a uno A este poquito para acá Eh, me está yendo bastante lagueado Así que Haré lo mejor que pueda Aquí voy a meter Mira Y a ver si Por ahí está alguien ¿No? Eh, bueno Me está yendo bastante lagueado No sé si ustedes lo estarán notando A ver, cambio Aquí a la pistolita Por aquí juraría Que vi a alguien Eh, bueno Ay, Dios Ya se me lagueó más A ver, hazte para Hazte para aturar Lo procede Bueno, lo mato Uy Cúbrese, cúbrese, cúbrese Uy, este también va lagueado Hazte para allá Muere, muere, muere Ahí está, le doy un cabezado Un en la cabeza Nada, nada No me da, no me da, no me da Perfecto Me dan una asistencia Que bueno Está bastante bien Esto por acá Vámonos para acá Y pues son estos Que están aquí campeando Uy, este trae un lanzallamas Eh, no le atino Ahí está, perfecto Le doy una bala Eh, me mató Eh, sí, me mató Eh, pues bueno Vamos a aparecer ¿A qué? ¿Dónde aparecí? Pues no sé Pero yo aquí voy a campear Un poquito A ver si me aparece alguien No, ese es compañero Eh, bueno A ver Uy, le di Sí le di, ¿no? Eh, vamos a hacernos Un poquito por acá Eh, bueno Realmente creí que Iba a ser una buena idea Grabar este juego Pero creo que Me va bastante lagueado Por mi internet Que no es bueno Ah, eso es headshot Ahí está La cabeza Dale Bueno, no sé Por qué no les da Uy Uh, lo maté Un poquito hacia acá Ay, bueno Valle Matamos ese Matamos ese Ah, bueno Me vuelven a matar Eh, me hubiera quitado La verdad Creo que me hubiera salido Un poquito mejor Y pues bueno Nos llevamos una victoria Que bueno Está bastante bien Para hacer mi primera partida Jugando este juego Maté a tres Y me mataron No, perdón Me mataron tres veces Y yo maté a ¿Cuántos? Bueno, no sé cuántos me aparece Creo que son catorce No, no creo que No, no maté tantos ¿Verdad? No, me fijé ¿A cuántos maté? ¿Me dice cuántos maté? ¿Sí maté a catorce? No, a catorce no maté Bueno, subo a nivel dos Que está bastante bien Desbloqueamos unas cuantas cosas Perfecto Le damos a siguiente Y pues bueno Este video puede que sea Es corto La verdad cinco minutos Pero bueno Para una primera partida Yo creo que Está bastante bien Aunque bueno La mayor parte de este Fue Fue lagueado Pero bueno No importa Logro desbloqueado pro Ya está Soy un pro Así que bueno Espero que les haya gustado Si así no se olviden Deleganle su like Suscribirse si no lo están Y bueno Déjenme aquí en los comentarios Si bueno Les gustó Y bueno Quieren que suba más Pixelgon Pues bueno Si me lo dicen Posiblemente Y suba más Así que bueno Yo les pido Y nos vemos en un próximo video Adiós